Ya todo lo que llevas, no manches, no vas a regañar, todo lo que llevas en el carrito. No manches. No manches, me sigo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ok, thank you so much. Excuse me. Yes? Uh, I'm here to pick up my prescription, but it looks like they didn't send the prescription, the order. But I just called them and they said it's Lopez Francisco. What is it? Lopez, Francisco Lopez. I'm working on them. Ok. 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 How long? 15 minutes? 30 minutes. Alright, thank you. 30 minutes, me voy a quedar todavía aquí, wey. 30 minutes, ¿te voy a quedar? 30 minutos, 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 voy a dar la vuelta al Walmart con esta niña, wey, para que haya más de dos madres aquí, wey. 30 minutos parlez building. Gen니 agar compa 미� though. 30 minutos, verder monotor. 40 minutes later. 30. 40 minutes later. 41 minus 15. 41 minutes later. 40 minutes later. 41 minutes later. Vámonos ¿Cuál quieres? Ese ¿Ese? ¿Usted quién es este? Allá ¿A dónde? Vámonos gente, vamos a con los juguetes Vamos a los juguetes Vamos a los juguetes Allá, allá están los juguetes Por allá, mira Para allá Vamos, si es tú, sígueme, mira Sígueme Mira, para allá Para los juguetes Para allá, irá Para las pelotas, allá Para allá, irá Para allá ¿Qué? Échalos aquí adentro Échalos adentro ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias!